Y en el Día Mundial de la Actividad Física también conocemos una oportunidad que tiene un atleta roquense. Estamos hablando de Frank Curtado, que va a estar uniendo San Carlos de Bariloche con la ciudad de General Roca para poder recaudar fondos para los bomberos voluntarios de su localidad. El 5 de mayo voy a hacer una travesía, voy a correr de Bariloche a Roca. Bueno, son 485 kilómetros de acá de Bariloche a Roca. Lo voy a hacer por tramos. La idea es hacerlo en cuatro días, finalizar el 9 de mayo. Bueno, este objetivo es para ayudar a los bomberos voluntarios de acá de Roca para la compra de indumentarias y elementos operativas. Así que bueno, ahora se va a armar una cuenta por mercado pago y las personas que quieran depositar dinero, ya sea 10 pesos o lo que sea de dinero, bienvenido sea. Y bueno, contamos con cuentos, con varios deportistas que me están ayudando acá de Roca. Y bueno, también la idea es que varias personas, las que quieran colaborar en tramos, digamos, se pueda sumar. Hasta finalizar la corrida vamos a subir por Instagram y por Facebook todo lo que se va recordando día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!